Más jubilados van a tener que pagar el impuesto a las ganancias y esto tiene que ver con un cambio que se da desde este año en la forma de liquidarlo. A partir de este 2019 quienes perciban al menos dos beneficios previsionales, estamos hablando por ejemplo de jubilación y pensión del sistema nacional por ejemplo, y tengan un ingreso total considerando la suma de las dos prestaciones superior a seis veces el haber mensual mínimo, que hoy es más o menos 55 mil pesos, van a sufrir el descuento por el impuesto a las ganancias. Así jubilados que hasta ahora no habían tenido retenciones por esta carga fiscal, van a comenzar a tenerlas. Hasta 2018 para determinar qué jubilados o pensionados pagaban ganancias, ANSES lo que hacía era tener en cuenta el monto de cada beneficio en particular. Si ninguna de las cifras superaba el monto impuesto por ley, el descuento no se aplicaba. El mes pasado, sin embargo, una circular del organismo estableció un nuevo esquema de cálculo de retención del impuesto a las ganancias por cuil. ¿Qué significa esto? Que si la misma persona cobra más de un beneficio y la suma de ambos supera el límite de la base para tributar, que como les decía recién, está apenas por encima de los 55 mil pesos, entonces esa persona va a quedar alcanzada por el impuesto. Según consta en la circular, esta forma de cálculo es válida desde los saberes de enero pasado.